Este curso fue la facilidad con la que se pueda aprender. Estaba batallando ya tiempo pasado y ahorita digo, ay, me voy a poner en práctica. Las prácticas, eso me gusta mucho, las técnicas. El poder que tienes adentro y que no lo sabes que no tienes. Me encantó ese entusiasmo que nos transmiten y me encantó saber. Para poder, ya sea para el inglés, para estudiar libros, para cualquier cosa de lo que tú quieras mejorar. Te va a servir mucho, entonces a mí en estos dos días de curso que he tenido, me va a servir mucho porque he aprendido cosas que todavía me acuerdo y que no las tuve que estar estudiando para poderlas aprender. El positivismo que tiene Miguel para enseñar a las personas y sales con una mente totalmente diferente. ¡Gracias por ver el video!